El área de extensión de la universidad tomó este desafío de realizar el primer encuentro de alumnos extensionistas de la universidad y esto, como todo desafío nuevo, generaba obviamente por un lado mucha ansiedad, muchas inquietudes, muchas dudas y bueno, y un tremendo desafío de llevarlo adelante de la manera más adecuada posible. Nos hemos visto gratamente sorprendidos por la respuesta que ha tenido de nuestros alumnos y de las ganas de los mismos en querer participar de esta actividad, pese a que la época de repente no era tal vez la más adecuada, es decir, en épocas de exámenes finales y demás, pero la alta concurrencia que hoy tenemos aquí en la ciudad de Concepción del Uruguay, en este hermoso lugar, en este predio de las Termas, para llevar adelante esto, demuestra, digamos, realmente el alto interés de nuestros alumnos en llevar, en querer participar de esta actividad. Que bueno, que es una actividad realmente muy dinámica, es una actividad diferente a las tradicionales que a veces ofrece la universidad, porque en realidad ellos son los principales artífices de la actividad en sí misma y porque esta es la esencia de la extensión de la universidad pública. En primer lugar, un desafío importante para la universidad, porque pretende reunir a la mayor cantidad de estudiantes que han tenido en algún momento, tienen o podrán tener en el futuro alguna función dentro de la extensión, en algún proyecto, en alguna acción, en algún programa. Así que primero eso. Segundo, que el encuentro apunta a jerarquizar la extensión universitaria en la universidad, generando una instancia de intercambio con distintas personas que van a venir a trabajar en un formato de taller durante los tres días. Y de alguna manera, bueno, ver qué cada cosa uno puede ir aprendiendo sobre la función. Y finalmente, me parece a mí importante también que la universidad ha tomado un compromiso fuerte con la posibilidad de seguir potenciando el rol de la función y mejorar un poco el relacionamiento con el medio. Y bueno, esto también forma parte de esa estrategia más global de la universidad. Así que, con mucha expectativa para ver un poco cómo se van desarrollando los días, ¿no? Y sobre todo, qué se llevan los chicos respecto de la experiencia. Me parece muy importante, primero, el hecho de que todos aquellos estudiantes o docentes que hacen extensión universitaria dentro de una universidad, tan clave, fuera de discusión ya sobre su valor, concurran, y me parece un acierto, lo digo respetuosamente, un acierto que los extensionistas se reconozcan entre sí, se horizontalice la acción de cada uno. Cuando se pensó la actividad, en algún momento se había pensado en hacerla, por esto de la dispersión geográfica y de las distancias y de las restricciones presupuestarias, en hacer dos actividades en paralelo, en distintas localidades, y a nosotros nos pareció mucho más oportuno hacerlo en un solo lugar, justamente porque una de las ideas es esta de reforzarnos nuestra identidad como Universidad Nacional de Entre Ríos, que representamos las necesidades y las ideas de todos los entrerianos. Así que, esto también es un plus adicional de que esta actividad nos permita reunir a todos nuestros alumnos que son de los más dispersos lugares de la provincia, en área justamente de ir construyendo una identidad que a futuro nos permita dar mejores respuestas a toda la provincia.